El bandido tiene suministro detrás. ¿Es posible? Sí, sí, sí. Seguro, vamos. Es posible, ¿no? No hay garrich y el comandante ahí, en plan... Sí, pero los tíos están metidos en una casa y no gemenean el school leader, tú. No sé qué hace. ¡Al palino! Vamos a ver, que taquen el comandante, tío. ¿Qué hace, tío? Eh... Ha pedido que movamos el semido. Hagáis todos vosotros ya no ha ganado. El comandante comanda. Tú has visto, tú, lo otro, tú... Cuatro segundos salga una de tarde. ¿Lo podés marcar? ¡Mierda, tío! Me podés chortar, se me cago. Lo tengo. ¿Qué es la puta, tío? Tío, parecemos... ¡Gallinas, tío! Todos vamos a algún sitio. No, tenemos el tal lado del OP Tengo más gente otra vez en esta casa No sé si van a montar otro hogar Si, vamos a la escometa Montando algo Montaron algo L10 Si ¿Y este? No, tienes que rodear, hay una por ti un poco más Sí, Carrison, Carrison aquí, Carrison aquí Otra vez Mira, y el pre-cap, al rico pre-cap, señores Y el comandante ahí a tope en ataque Hostia, qué triste Está ahora mismo en lisa la carta Vale, vale, vale Yo es que me han matado, ¿sabes? Estaba ahí Eh, es libre, es en la casa, en la casa, en la casa Me pilla, tío, de verdad Me pilla, tío, de verdad Yo sé Sí, porque otra cosa no queda Pues está fuera del mapa ese pavo Tengo atrás con el suelo Vale, muerta la escopeta No, vamos a entrar nunca, eh Vamos a estar como en la partida ayer en la puta trinchera, que no podemos avanzar No, vamos a entrar en la mesa No, vamos a entrar en la casa Vamos a entrar en la esa A ver y puedes marcar infantería con la carretera Se disparan tantas cosas que no sé desde dónde Vienen por fuera del mapa, vienen por fuera del mapa Hay una Mexicolina arriba Los suministros serán mi marca de movimiento, chicos, cuando podáis Hay un tanque ahí, tío, hay un puto tanque aquí Se ha comido una mina, se ha comido una mina, ¿no? Eh, voy a poner yo de apoyo Sí, sí, se ha perdido, se ha perdido Eh, no te tiro los suministros, ¿no? ¿O qué? Se va a perder el punto Joder, yo lo puse, joder, qué imbécil soy, tío Ibas a poner los cojones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí Aquí hay ya... ¡Rщíbete al canal! ¡Ametrallamiento, tío! ¡Comandante, dios! Tío, ¿por qué no se da la puta vuelta a la peña que es que parece regresar, tío? No lo voy a entender nunca Casi le ponen una puta sachera a nuestro tanque Hay una bar por aquí Aquí hay peña ¿Algo por ahí, Adri? Enemigos en el frente Pues la zona esta de aquí Pero no sé dónde están exactamente Qué peña Vale, muerto uno aquí Destruyeron el cañonete Opis, fuera Sí, meteros dentro todos Del círculo de defensa Lo mismo hasta que ha capturado Sí, me voy para capturar Puede ser, eh Me han disparado Por aquí Me han disparado del este, eh Lo he visto Por ahí Sí, 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 para allá Acaba de pasar por aquí Por aquí El que te ha disparado por la izquierda Está muerto, eh Vale, queda el de la derecha Puse un camión, eh Nos tiene, nos tiene el Garry Sí, es un sniper creo yo Muerto ¿Sabes en el Garry, el hijo puta? Sí Lo han disparado del fondo, eh Otra vez No, no es un sniper, eh Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Tengo uno aquí Abajo del sub No, yo iba antes para el sub Pero He tenido que hacer un redeploy Ope, he quitado por acá, Adri Vale Joder Han matado uno y han pasado dos, tío Ahí hay un cañón Se lo acaban de follar ahí, creo, eh Vale, voy para allá Ha muerto uno ahí de los nuestros, eh Sí, sí, sí Métete por ahí, sí, eso Hostia, ¿desde dónde? Desde donde están marcando Prácticamente Buah, me ha matado, me ha matado Y lo he visto cuando he pasado el arbusto, tío Voy a bordearle por él Muerto No, no, no No, no No, no No, no No, no Pepe, cuando llegue a pensar. Estoy en ello, a ver si me da tiempo. Oh, me ha matado. Buenísimo. Y ha quitado otro opi. No lo veo. Mira este colino. Aquí hay uno tumbado. Está como un pequeño desnivel ahí en el frente. Aquí hay uno, avanzando. Con la vara. Y me disparan por ahí. Vale, ha vacío el que se ha matado, eh, Adri. No, 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 no. Ahora voy para el otro. ¿Vehículo? El nuestro. Ese es el granjado. Es un puma. El puma. De los puertos aquí voy para despedir. Es espectacular, tío. Es que es espectacular la peña, eh. O sea, que nivel de sudapollismo, tío. Esto se pierde, vamos. Como dios. Como mucho. O sea, me queda un frat. Vale, vale, vale. Longy. Vale, está libre. Hostia, alguien loco. Y me mata en la metralla, mía. Tío, yo no sé. Últimamente tengo imán pasa mía, tío. No sé. Os vi destruíos. Me han disparado justo de ahí, eh. Estoy inventando y ataco otra vez para allá, eh. He matado uno. Voy a ver que me matan. He visto gente pasar por ahí. Hay uno ahí, ha hecho. Hay uno ahí. 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 Están bajando. Hay los avatíos del norte. Tienen unos pies, han salido ahí Tengo aquí dos tíos Apoyo aquí Míralo, 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 está ahí, tira de suelo Oye, no va a matar Tío, tío, tío al lado del suelo Os lo he dicho, coño Ya, es que he mirado y lo he visto dispararme Qué mierda, tío Más de dos Viene, viene al menos uno por ahí Adri Ahí Ahí Bueno, se puede matar Sí, sí, eso, hombre, hasta que acabe Habla se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!